¿Qué es el humo del cigarro? Es claramente comprobado que produce daño a nivel del epitelio, de la mucosa, de la vía respiratoria, de los bronquios y produce también un efecto de broncoespasmo. Entonces hace que los pacientes que son asmáticos empiecen a tener tos, empiecen a tener flemas y esta producción de moco importante. Entonces primero eso, que los eviten. Afortunadamente ya hay zonas protegidas y antes cuando convivíamos fumadores y no fumadores en áreas comunes era muy difícil. Otra cosa que les pido que hagan es que hay cierto tipo de alergenos que son muy comunes a lo que los pacientes son alérgicos como ácaros. Entonces evitar lugares donde haya polvo. O si yo sé específicamente que el paciente es alérgico a cierto tipo de pastos, por ejemplo, al pasto, pues no puedo decirle a un niño que no esté jugando en el pasto, pero de alguna manera hacer a sus papás conscientes de que no esté cuando lo estén cortando, por ejemplo, o que el niño no esté jugando aventando pasto, porque eso lo que hace es que el polen del pasto lo está volatilizando, entonces lo va a inhalar de alguna u otra manera. Evitar almohadas, cosas que tengan plumas, porque hay una gran concentración de ácaros ahí. Y me refiero al ácaro porque el 80% de los alérgicos estamos sensibles, estamos sensibilizados, es decir, somos alérgicos a los ácaros. Entonces es importante por eso manejar el ambiente con ellos. Básicamente, el resto de las recomendaciones que lleven una vida normal, como cualquier otro niño, no sobreprotegerlos, no tenerlos encerrados burbujas de cristal, o sea, tiene que ser un niño sano igual, o lo más normal posible que un niño sano, a eso me refiero. Gracias.